amigos bienvenidos a un vídeo más en este canal de siembra y cosecha hoy les voy a mostrar esta planta como como está de cargada de frutos vean cómo está de la planta de cítricos cómo está de hermosa toda esta cantidad de frutos que ustedes ven aquí vean cómo está y aquí les puedo seguir enseñando cómo está esta planta y aquí no sólo les voy a enseñar la planta cómo está de frutos sino que también les voy a enseñar qué fertilizantes aplicarle vean cómo está no sólo como decía no sólo les voy a enseñar cómo está de frutos sino que también cuál es el fertilizante que le debemos aplicar vean cómo está esta planta cargada de frutos pero como decía para poder obtener nosotros este resultado no es sólo de venir y que la planta sólo vaya a cosechar ya que se necesitan los fertilizantes indicados en el momento indicado para poder tener esta producción y no sólo eso sino que tener un fruto de mayor tamaño como lo pueden ver aquí este es un fruto bastante bastante grande y sobre todo muy parejo ya que todo el mismo tamaño a la hora de llevarlo al mercado es un poco más fácil de poder negociarlo ya que el limón es bastante bastante grande y como decía de un solo tamaño no es mucho pequeño entonces para poder obtener este resultado ahorita les voy a enseñar cuál es el fertilizante que debemos aplicarle para poder obtener un buen resultado acompañen ahorita les enseño cómo cómo hacer este fertilizante todos los amigos aquí tenemos este ya los los ingredientes que le vamos a aplicar y ahorita le vamos a comenzar a explicar cuáles son estos estos ingredientes y aquí tenemos lo que es estiércol de borrego que lo primero que le que le vamos a aplicar vamos a aplicarle medio kilo de estiércol de borrego vamos a aplicarle también medio kilo que lo que es la y nasa y nasa es el estiércol de gallinas excremento de gallinas y ahorita le vamos a aplicar lo que es este también medio kilo de de bobinasa o estiércol de de vaca esto recuerda que todos estos estiércol todos deben estar procesados ya debidamente secos sin necesidad de echarle a otro ingrediente únicamente deben estar secos entonces ahorita les voy a explicar también que contienen estos estos estiércol es ya que esto nos ayuda a nosotros a poder obtener como les enseñaba estas producciones y es algo muy barato y muy fácil de poder conseguir entonces después de que hemos aplicado estos estiércol que hemos combinado recuerden sé que por cualquier situación cualquier hongo cualquier cosa que pueda obtener estos estiércol entonces vamos a aplicarle únicamente únicamente esta cantidad de cal pero vamos a disolver muy bien entonces esto estos estiércol ayudan a nuestra planta con todos los nutrientes mayores que necesitan para poder obtener una buena producción como lo que es el calcio potasio fósforo y nitrógeno esto para darle un mayor crecimiento mayor producción mayor cuaje de la flor y que pegue mayor cantidad de fruto y sobre todo esto cuando lo aplicamos no sólo comercial nos ayuda a la producción nivela el ph del suelo nutre el nutre el suelo y como le decía y de una vez le va dando a las plantas lo que nuestra planta necesita lo que es calcio potasio fósforo y nitrógeno entonces para poder obtener este resultado aquí les puedo enseñar cómo cómo se ven estos estos racimos de de limones vean esta cantidad entonces para poder obtener nosotros este resultado únicamente le aplicamos esto estos estas clases de estiércol y recuerden que para poder fertilizar nosotros nuestra planta y que vamos a aplicar el fertilizante a la planta a veces nosotros aplicamos el fertilizante lo aplicamos con cuando ya quiere comenzar a florecer pero ahorita que nuestra planta ya está de cosecha ya tiene todo el fruto de cosecha entonces le aplicamos esto para prepararla para poder obtener todos los nutrientes ya que después de que se le corte esta planta queda un poco débil entonces por eso se le aplica esto como decía esto nivela el ph del del suelo nutre el suelo y le da todos los nutrientes a nuestra planta para poder obtener una buena cosecha y esto no necesitamos enterrarlo debido a que aquí en su descomposición al aire libre hace mejor resultado a nuestra planta entonces si quieren obtener un buen resultado apliquen estos ingredientes y verán cuál es el resultado solamente amigos allá hasta un próximo vídeo